Me digo yo, ¿conoces a Pablo Motos? Y me dice, no, ¿quién es Pablo Motos? Y digo, pues Pablo Motos es un chico que en Valencia está haciendo una desconexión, en Onda Cero, una desconexión del programa de Luis del Olmo, está haciendo un programa absolutamente transgresor, que empieza con un monólogo muy transgresor, y que es un éxito, y que además ha empezado a hacer a la primera hora de junio a utero, por las tardes. Dice, pues no lo conozco. Dice, bueno, pues diga que me llame. Y entonces llamo a Pablo, que Pablo y yo nos conocíamos, bueno, luego contaremos. Y entonces le digo, oye, Pablo, que mira lo que me ha ocurrido, ¿sabes? Y me dice Pablo, jo, pues vaya mala suerte, porque yo ahora no puedo dejar nada de televisión, porque acabo de llegar a Madrid, me he comprado un piso, y con la TEN estoy ganando dinero. No soy feliz, porque era muy infeliz Pablo, por razones, en fin, que no vamos a... Era muy infeliz. Era muy infeliz, muy infeliz, pero ganaba mucho dinero. Y entonces, y dice, qué asco, qué pena, qué rabia, porque es que no me lo puedo ni plantear. Digo, bueno, de todos modos llamaré por cortesía, porque yo no he dicho que me vas a llamar. Y entonces Pablo Motos llama a Daniel Gavena y dice, oye, porque soy Pablo Motos, que me ha dicho Millás que te llames y tal. Dice, sí. Dice, ah, sí, sí. Dice, llama a Fundar donde están. Y entonces Gavena le dice que llame a quien llevaba, que dirigía en el 80, que no sé quién era. Llama a alguien, ponte en contacto con él. Y entonces Pablo llama a este señor y queda con él. Y queda con él para decirle que no puede hacer el programa, ¿no? Y entonces llega a su despacho, pero Pablo llega a su despacho con una carpeta en la que ya había hecho un diseño de programa, que él no iba a hacer, que él no iba a hacer. Y entonces se sienta, le da en la carpeta y dice, mira, este es el programa que hay que hacer por las mañanas. Yo no lo puedo hacer, pero este es el programa que hay que hacer. Y el otro me dice, ¿tú siempre empiezas a negociar así? Bueno, y el caso es que pasan los días y un día me llama Pablo desde el parking de Acer. Y me dice, Juanjo, he decidido que vale más la felicidad que el dinero y voy a hacer el programa de M80. No somos nadie. Y ahí empezó, y bueno, renunció a un momento de éxito que tenía enorme en la televisión. Yo creo que ya había empezado a hacer cosas con el Club de la Comedia. Sí, ya escribíamos el Club de la Comedia y la Noche de Fuentes. Iba a la Noche de Fuentes y volvió a radio y era muy pobre, pero muy feliz. Pablo, ¿me confirmas todo correcto hasta aquí? Lo que ha contado Juanjo, ¿es verdad? Es verdad con todos los detalles y una memoria prodigiosa que tiene Juanjo. Ah, pero después pasa algo. Porque se está reivindicando como el gran descubridor de Pablo. Sí, es que lo es, es que lo es. No, bueno, algo pasa. No, yo tengo mucho afecto y mucha admiración. Lo sé, lo sé. A Pablo porque... También hace muchos años que me hablas de Pablo Motos. Porque es que yo tengo mucha admiración a cualquier persona que fabrica artefactos. Y él ha conseguido fabricar, él en la radio fabricaba un artefacto, que era No Somos Nadie, y ha fabricado un artefacto, que es un hormiguero, que es que es un artefacto que funciona. Y me gusta mucho porque él le da mucha importancia al equipo. Es un creador de equipos excepcional. Es muy fiel a sus equipos. Con él, llevan trabajando años con él los mismos. Y luego tiene un olfato especial. Pero bueno, algo que iba, que es más divertido. Luego si quieres hablamos de esto. ¿Esto tiene que ir a alguna pregunta, Pablo? No, esto... Porque le estamos haciendo aquí una introducción. No, no, pero esto no lo va a contar Pablo. Mientras sigáis así, yo estoy encantado. Esto no lo va a contar Pablo. Bueno, la cosa es que Pablo triunfa, ¿no? Y Gabena se va a cuatro a la televisión y se lo lleva. Y ahí empieza el primer hormiguero del domingo. Efectivamente. Pero claro, triunfa tanto que un día... ¿Puedo contar esto? ¿Puedo contar esto? Sí, sí, sí. Es lo que más me interesa. O sea, triunfa tanto que... ¿Puedo contar lo de Tenecinco? Lo cuento, sí, venga. Sí, venga, va, va. No, lo cuentas tú, lo cuentas tú. Un día resulta que, claro, los de Tenecinco dicen, este chico tiene futuro. Y lo contactan. ¿Y qué pasa? Bueno, pues a mí me llaman y entonces yo estaba acojonado. Yo decía, pero es que nos pueden ver. Y me dicen, no, no te preocupes porque hay un restaurante que es muy discreto. Recuerdo que estaba... En la carretera de Extremadura. Sí, sí, lejísimos. O sea, era como 40 minutos en coche y tal. Te metes ahí, este es un restaurante que vamos habitualmente. Y entonces yo llego allí solo, más nervioso que la leche y tal. Me pongo como a 5 metros de la puerta. Entonces me sirven una cerveza. Y de repente veo entrar... A Javier Díez de Polanco. A Javier Díez de Polanco. Y no me acuerdo quién era, pero no sé si era Cebrián, pero bueno, eran los dos capos del grupo Prisa de repente entrando y digo, no, 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 no puede ser. Porque tú habías quedado con un capo de Telecinco. Yo había quedado con dos... Que me iba a hacer una oferta. De Telecinco. Yo había quedado con los dos capos de Telecinco. Y entonces de repente aparecen los otros y yo llamo a los de Telecinco y digo, yo, perdonad, pero es que... Acaban de entrar la gente del grupo Prisa, no puede ser. O sea, yo me voy, me voy. Yo acojonado, total, que dejo la cerveza, el señor me dice... No, y ellos te dicen, ellos te dicen, vete a un restaurante que hay 5 kilómetros más allá. Entonces tú me dices a Javier Díez de Polanco y dices, oye, que me he equivocado al restaurante. Perfecto, es que tú sabes la historia mejor que yo. Y fue una excusa que parece ser que no se la creyó nadie. Oye, entonces yo le digo, oye, mira, perdonad, que es que me voy al otro lado, que me he equivocado al restaurante. Bueno, nos vemos, si queréis luego tomamos un café. Haciéndome el valiente yo con lo del café. Sí. Y me fui al otro restaurante, tuve la comida con Telecinco y a la vuelta venía en el taxi, nerviosísimo, y recibo un mensaje de Gabela. Su jefe de cuatro. Mi jefe de cuatro. Que dice... Dice... ¿Cómo era lo de la liebre? Dice, mi padre, que era cazador, me decía que cuando las niebres andan en línea recta no pasa nada. Pero que cuando van dando saltos y de un lado para otro hay cazadores cerca. Es una frase muy de Daniel Gabela. Es buenísima. Me lo creo. Totalmente. Y ante la frase que contesta. Yo le llamé a Daniel Gabela y le dije, aquí la liebre. Aquí la liebre andando. Ah, sí, 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 me llama y dice aquí en la liebre. Y entonces tuvimos la conversación ya pertinente y bueno, pues... Porque os queríais mucho de más, Gabela. Bueno, es que yo, es que estamos hablando de dos personas, o sea, para mí Daniel Gabela es... Yo le tengo en el teléfono, lo ha visto ahora Juanjo, como Gabelator. O sea, es como el Terminator líquido. Para mí Gabela es un héroe, es un héroe de la vida y es un tío con un honor y una honestidad, aparte de que es un hombre brillante y yo le quiero muchísimo. Ay, nos quedamos sin palabras, ¿te das cuenta? Bueno, no, pero cuenta el día que me dio a mí un ataque de pánico en un programa tuyo, que eso también tiene muchas gracias. Bueno, yo quiero decir que yo a Juanjo, cuando le entrevistaba en la radio, hacía siempre una vacilada, porque la podía hacer en aquel momento. Yo decía, yo sé más de Juanjo Millás que Juanjo Millás, porque yo me había leído todos sus libros, para mí era vital saber todo lo que hacía, todo lo que escribía, cualquier columna y tal. Pero nunca le había conocido en la televisión. Entonces, de repente, le llevamos a la noche de fuentes y le noto raro, y le noto muy extraño. Y como que habla poco, como que está... Pero fuera de cámara todavía. Fuera de cámara, fuera de cámara. Sí, sí, sí. Y de repente le dio un ataque de pánico y se salió a la gran vía, con micrófono y todo. No hice una entrevista. Sí, sí, además Millás, yo recuerdo, porque eso me lo contaste. Ah, sí, te lo conté a ti, es verdad, es verdad. Sí, 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 yo también sé de Millás, un poquito menos que Pablo Motos, pero más que Millás. Porque es verdad, Pablo, que Millás te cuenta estas peripecias, y es que no se te olvidan. No, no, no. No se te olvidan. A mí nunca se me olvida la imagen de Millás saliendo a gran vía con el micrófono, lo que se dice, microfonado. Sí. Y le dio un ataque de pánico y dijo, no, no quise entrar en el programa de la tele. Sí, sí. Y no quiso. Y no quiso, y no quiso. Así fue. Oye, Pablo... Pablo, pero yo me he quedado con el tema de la felicidad. Sí. Que a Millás le da mucha importancia, yo también, en esa tele en la que cobrabas mucho dinero eras infeliz, te fuiste a la radio, ¿fuiste feliz en la radio? Mucho, 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 mucho. Pero dejaste la radio y volviste a ir a la tele. Sí, pero fue... Fue Gabela. Fue Gabela en unas condiciones muy diferentes. Primero, no me habría ido a la tele si no hubiese sido porque el que me lo pedía era Gabela, porque yo en la tele, en la primera etapa de la tele yo lo pasé mal. O sea, los programas tenían éxito, todo iba muy bien, pero yo era muy infeliz. Era un tío que perdió la alegría un poco. Y ya había momentos en que me los decían mis compañeros, mi gente siempre me decía, tío, es que ya no haces chistes, ya no te ríes, ya no sé qué. Era mucho peso y luego había algunas personas tóxicas, para que me entendáis rápido, que me fastidiaron absolutamente la seguridad en mí mismo. Y entonces, llegó el momento de la tele otra vez y yo había prometido a mi equipo que bajo ningún concepto jamás volvería a la tele. Y ya no hago más promesas, porque está claro que las incumplo. Entonces, Daniel Gabela me dijo, quiero que hagas un programa de televisión y Fernando Jerez también. Y yo les dije, yo solo haría un programa de televisión si las últimas decisiones de todo las tomo yo. Y soy el único que manda. Y yo digo, con esto me mandan a la porra y me dicen que me vaya a mi casa y que me he creído yo. Y va y me dijeron que sí. Y entonces, alguien dijo, ah, ¿quieres hacer un programa de autor? Y yo me agarré como una rata a eso. A frase. Y dije, sí, sí, exactamente eso es lo que quiero hacer. Sí. Un programa de autor. Y ahí nació el hormiguero con el paraguas de que yo sabía que tenía una persona, todas las personas que hacemos cosas, toda la gente que hacemos cosas, necesitamos también que los equipos directivos y tú, pues, que te lleves bien. Porque luego en el día a día hay problemas, hay cosas que surgen, hay veces que te tienen que defender, de líos en los que te meten. Y Daniel Gabela para mí era eso. Y entonces, esa fue la razón por la que dije que sí a la televisión. Mi vida entera cambió, se convirtió en… Yo siempre digo que cuando tú haces televisión y es como si te cambian la cabeza por una sandía. Y entonces, tú crees que la vida sigue igual, pero ya nada es igual porque llevas una sandía en la cabeza. Entonces, tu vida entera, entera, desde el principio hasta el final, es otra. Y te tienes que acostumbrar a vivir esa nueva vida. Y eso fue gracias a Daniel y, bueno, y le debo sobre todo a mi equipo, básicamente, a la gente, al núcleo duro de mi equipo que creásemos el hormiguero. Esa locura, porque la primera vez que tú dices que la ciencia es un show y que con la ciencia vas a hacer una cosa muy espectacular, no te cree nadie. Cuando dices que debajo de la mesa va a aparecer un mundo paralelo, que va a poder decir cosas que yo no puedo decir, que son dos hormigas, que en principio, la primera idea eran dos calcetines, la gente te mira como diciendo, este muchacho es impécil. ¿Y quién se inventó lo de las hormigas? Lo de las hormigas se lo inventó Juan Herrera, que es un guionista mítico. Le reconoceréis porque era la voz de humor amarillo, aunque ha hecho muchísimas cosas más, ha hecho hasta un trivial. Bueno, y estuvo contigo en el No somos nadie. Y estuvo contigo en el… Mira, a propósito de Juan Herrera, un día me contaba Pablo Motos, me decía, tú fíjate que en estos medios se dice que un guionista de 28 o 30 años es viejo ya. Y dice, y yo tengo a Juan Herrera, que es una persona mayor, que de repente, que se han ido todos en National Geographic, y de repente salta una noticia de ranas y ya sabe hacer un guión de ranas, ¿no? Sí, sí, sí. Es que, claro, eso es vital. Cuando haces un equipo, es muy importante que haya gente de todas las edades y que piense muy distinto. Porque, por ejemplo, si tú dices, vamos a hablar de los cumpleaños. Los más jóvenes verán una fiesta, pero los más mayores verán el paso del tiempo y el miedo al final, ¿no? Entonces, es exactamente un cumpleaños o lo que he visto desde los diferentes sitios donde la gente lo ve. Claro, esto a mí siempre me ha parecido… Bueno, ya he dicho antes que lo que Pablo Motos hace son artefactos. Artefactos de muchas piezas que encajan entre sí. Y es un trabajo en cierta medida muy manual, ¿no? Y para esto tiene un equipo que selecciona muy bien. Y yo me acuerdo que un día yo te pregunté, ¿y tú cómo seleccionas a los guionistas? Y acababas de contratar a uno. Y digo, ¿y por qué no has contratado? Y dice, porque este es amigo de otro núcleo duro de toda la vida. Y me estaba un día hablando en la comida de un tío mayor que todavía se acuesta con su madre. Y yo pensé, este tío tiene que ser un buen guionista. Claro, evidentemente. Y te dio buen resultado. Sí, pero yo creo que la frase inicial que yo mantenía en aquel momento, a mí me parece que es tuya. Porque tú en alguna ocasión dijiste que la gente se junta con sus semejantes. Los listos se juntan con los listos y los tontos se juntan con los tontos. Y yo seguí esa frase de Juanjo que en alguna conversación, en alguna comida tuvo y dije, y claro, la gente graciosa se juntará con gente graciosa. No se va a juntar con señores aburridos. Y entonces dos de los guionistas, que son trancas y barrancas para que son Juan y Damián, yo les dije, oye, ¿quién es la persona que más gracia os hace a vosotros? Y dice, hombre, pues hay un tío que está trabajando en un almacén, es arquitecto, pero está trabajando en un almacén descargando libros y tal, que se llama Jorge Marrón. Y es Marrón. Y entonces dije, ¿por qué no lo llamáis un día y comemos y tal? Y entonces cuando Marrón me vio, pues se puso un poco nervioso por estas cosas de, claro, sales en la tele, todas estas cosas. Pero al rato me empezó a contar que él cuando se ponía borracho se acostaba con su madre. Y que en ocasiones sin darse cuenta la abrazaba. Y entonces empezó a contarme esto con una gracia maravillosa, lloramos todos de la risa y le dije, estás contratado. Y entonces ya se vino al equipo y fue un acierto, fue un acierto. Oye, Pablo, ¿cómo está tu madre? Pues malita. Te hablamos de madres. Está malita. Tu padre murió hace no mucho. Sí, murió. Hace unos meses, en enero, sí. Y mi madre, pues la han operado dos veces del corazón, está ahora con oxígeno y tal. Sigue igual de vital, pero tiene un poquito menos de fuerza. Pero ella sigue haciendo, con la fuerza que le queda, sigue haciendo unos chistes que yo no haré en la vida. O sea, si yo tuviese la mitad del talento de mi madre, esto sería estratosférico. Oye, qué suerte que tanto tu padre como tu madre decidió tiempo a verte triunfar, ¿no? Eso sí, eso sí. Eso más pienso a veces que, qué suerte, ¿no? Me alegro tanto de eso. Me alegro tanto porque, como sabes, fui un niño travieso y entonces la primera parte de la vida tuvieron que sufrir mucho y en la segunda les di la posibilidad de ir orgullosos por el pueblo. Por el pueblo de ti. Y entonces me acuerdo que mi madre me contaba que iba a la carnicería y que no le querían cobrar las longanizas. Y entonces, y las morcillas, que decía, no, a la madre de Pablo Motos se le regala el embutido. Y entonces ella iba como una reina por allí, por el paseo de mi pueblo, con todo el mundo saludándola y hablándole bien de su hijo. Y mi padre era igual porque mi padre básicamente es un hombre que solo trabajó, trabajó de la mañana a la noche, desde que nació hasta que se puso enfermo. Y él me veía trabajar mucho y se sentía muy orgulloso de mí. Me lo decía mucho, estoy muy orgulloso de ti, has llegado más alto que yo y tal, no sé cuántos. Y bueno, pues al menos yo creo que esa recompensa sí que la tienen. Oye, estoy leyendo una novela muy interesante que va a ser, yo creo, una de las, en fin, de los éxitos de la temporada, que se llama, me llaman Lucy Barton, de una novenista norteamericana. Y hay una escena muy tierna en esta novela, en la que ella, la hija, entre una madre y una hija, la hija está ingresada porque han operado en Nueva York y la madre ha venido del pueblo a pasar unos días con ella, ¿no? Y están un día viendo a TEN allí en la sala del hospital y aparece un programa de televisión con una persona muy famosa, ¿no? Y entonces la hija le pregunta a la madre, mamá, ¿cómo es la fama? Y es un momento muy revelador porque es algo que nunca pensamos realmente, ¿no? Y yo te diría a ti, te preguntaría a ti, ¿cómo es la fama? ¿Has reflexionado sobre eso? Sí, claro, no te queda más remedio. ¿Y cómo es eso? La fama empieza siendo un gustito imbécil, es un gustito que te da, porque tú, realmente tú, al principio, es que quieres ser famoso, o sea, tú quieres a tope ser famoso, es algo que lo ves y dices, yo quiero ser como Johnny Carson, yo quiero ser como Jay Leno, yo quiero ser uno de estos. Y entonces tú haces todo lo posible para conseguir un cierto éxito y una cierta fama. La gente te empieza a reconocer y al principio te da ese gustito imbécil. Y luego ya va pasando pantallas diferentes y todo cambia. Y luego, cuando ya llevas mucho más tiempo, aparte de los enormes privilegios, porque la gente siempre habla de lo malo de la fama, pero no habla de los enormes privilegios que tiene la fama. Ojalá todo el mundo fuese famoso para una cosa, para que todo el mundo fuese igual de amable que es la gente con los famosos. Porque si todos fuésemos así de amables, igual que lo son con los famosos, con la gente que no lo es, el mundo sería Disneylandia. Y luego van pasando años y cuando van pasando años hay pérdidas. Tú dejas de... Hay un día que ya no puedes ir al corte inglés porque lías un poco, hay una melé de gente, la escalera que sube y la que baja, te ven todos, uno se hace una foto, ya vienen todos, vienen más. Entonces hay un día que dices, ostras, no puedo ir a comprar ya como iba. Otro día que dejas de salir por la noche, otro día que dejas... Para mí lo peor, lo peor de todo, y ahora mismo cuando acabe el programa lo voy a hacerme cueste lo que me cueste porque yo soy un enamorado de la Gran Vía, lo peor de todo ha sido perder pasear. Esto es lo peor. Porque a mí me gustaba mucho seguir a la gente y observarla y hacerme mis milongas en la cabeza y pensar que era lo que hacían y sobre todo observar, sobre todo mirar, escuchar conversaciones de otra gente y eso lo he perdido. Entonces ahora yo voy por la calle... Pero has dicho, lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer. Ahora, ahora te vas a bajar a la Gran Vía. Ahora me voy a bajar a la Gran Vía y me voy a dar una vuelta por la Gran Vía, a ver qué pasa. Y te vas a ir a la casa del libro y a la FNAC y a la... Y me voy a comprar un libro que me ha recomendado Juanjo hace un momento en la conversación previa. Me he recomendado el libro este de Pablo Dors, la biografía del silencio. Oh, qué bueno. Porque está... Que hablamos un día de ese libro aquí. Porque Pablo está muy enrollado, me ha contado, me ha dicho, Juanjo, por mí ha dicho, me falta algo en la vida y no sé qué es. Y me ha dicho, en yoga. Sin duda. Haz yoga. Sin duda. Y él ha empezado a hacer yoga y dice que él ha transformado absolutamente. Sí, sí. El yoga disuelve la sensación que tienes de estar incompleto y te inunda de un amor enorme por todas las cosas del mundo y por todas las personas del mundo. O sea, el yoga hace una cosa que es que estás en el presente. Mira que nos lo han dicho veces, ¿eh? Si el único secreto para la felicidad es estar en el presente. Nos lo dice a todas horas. Nadie hace caso. Entonces te metes en una clase de yoga y no te quedan más narices que estar en el presente. El efecto de esta yoga bíkram, que es el yoga caliente este a 40 grados y con 34 de humedad y tal. 90 minutos que dura la clase, estando en el presente, tienen un efecto en ti, un impacto en ti que no te imaginas. Te cambia la vida entera. Claro, porque la ansiedad proviene de estar con el cuerpo en un sitio y la cabeza en otro. O sea, la ansiedad proviene de que nunca estás en el presente. Siempre estás 10 minutos más allá o... Si tú piensas solo lo que estás haciendo, eres feliz. Es imposible ser infeliz. Y eso es posible. Sí, es posible porque en la clase hay una persona que no para de decirte cosas que haces mal. Entonces tú te ves en un espejo y ves todo el rato tus defectos en las posturas y poco a poco vas aprendiendo a tener más paciencia, a la vez vas teniendo más equilibrio, a la vez aprendes a respirar y luego aprendes lo más importante de todo, que es la quietud. Que es una cosa que en el yoga les veis haciendo esas posturas, que son horrorosas y están haciendo una fuerza enorme, pero parece que no hacen nada. Entonces eso es que el cerebro sea capaz de controlar el corazón. O sea, a ti la patata te va a toda leche en determinadas posturas. Estás como corriendo un sprint, pero tiene que parecer que estás quieto. Y eso es un control mental que tú no lo sabes, pero luego después sales y el efecto es este que te digo. O sea, tú sales, tienes un problema que antes te habría amargado el día y ahora en cinco minutos lo resuelves y en dos más lo olvidas. Y a mí eso me parece la pócima mágica del mundo. Bueno, me toca decir que se me acaba el tiempo, Pablo. Muy mal, muy mal. Ahora que empezaba un poco divertido. O sea, me traes a la radio y ahora enseguida dos patas, pum, pum, pum y fuera. Una conversación muy agradable, Juanjo. Tú hacía mucho que no veías a Pablo. Hacía mucho, sí, sí, mucho. ¿Y lo ves igual que siempre? Sí, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que ha sido, comentábamos antes, es que ha sido tan vertiginoso todo. Yo me acuerdo que yo presenté en la FNAC, en el público, un libro de monólogos, de los que hacían a radio, porque él empezaba su programa haciendo un monólogo, que eran muy transgresores. Hace ahora un programa familiar muy amable, pero Pablo ha sido el tipo más transgresor del mundo. En la radio era muy transgresor. Mucho, sí, sí. Y entonces, yo en aquella presentación, aquí en la FNAC, que no conocía a nadie, les dije, presten atención a este señor que acaba de venir a conquistar Madrid, porque me voy a conquistar, ¿no? Y entonces, desde entonces, y de aquellas comidas que teníamos en la ancha, ¿no? Que tú me contabas, yo te contaba. Y entonces, ha sido tan, ha sido un parpadeo realmente, pero a mí me da tanto gusto verle con ese entusiasmo, o sea, que no se aburre, que trabaja. Bueno, hoy queríamos propiciar el reencuentro de dos amigos, Pablo Motos, Juanjo Millás. Pablo, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente. Por el esfuerzo. Te agradezco, Gemma, infinitamente que me hayas insistido, porque de repente esta mañana ha empezado el día como un día normal y ya es un día cojonudo. El otro día me daba corte cuando te envié el WhatsApp, perdona, Pablo. No, no, no. Soy muy pesada. Hiciste muy bien, hiciste muy bien. De mi viernes. Hiciste muy bien. Y te lo agradezco infinitamente porque encontrarme con Juanjo otra vez es maravilloso. Bueno, qué bien, Pablo. Gracias, Pablo. Un beso. Un beso. Adiós. Adiós.